Hola, te damos la bienvenida al tercer módulo del MOOC, Profesionales y Competentes, Claves, Estrategias y Herramientas para Innovar en Red. Ya hemos analizado algunos conceptos claves, conocido los rasgos y el funcionamiento de la web social desde diversos enfoques y comprendido la importancia de aspectos éticos y jurídicos vinculados a la creación o al uso de contenido online. Llega el momento de ponerte manos a la obra y a desarrollar o impulsar tu marca digital profesional o la de tu entidad desde una visión estratégica. Para ello, te explicamos los principales pasos del proceso, proporcionando algunos consejos e ideas prácticas que esperamos te sean de utilidad. Además, incluimos casos de éxito de profesionales en red y consejos de expertos contados de primera mano, junto a algunos ejemplos de buenas y malas prácticas online sobre las que conviene reflexionar. Tendrás, además a tu disposición, distintos espacios abiertos para que participes reflexionando sobre estas cuestiones, compartiendo tu propia experiencia o conociéndola de otros participantes. ¡Adelante!